¿Qué tal? Buenas noches, este es el cierre político. Ayer fue tal vez uno de los días más intensos de lo que va del año en el ámbito político, pero ni las noticias ni los secretos paran. Hoy les tengo un par, desde ya suenan nombres para la terna que presentaría el martes Iván Duque para elegir al nuevo fiscal. El próximo martes Iván Duque aceptará la renuncia al fiscal Néstor Humberto Martínez y a partir de ese momento puede presentar la terna para elegir nuevo fiscal porque lo que sí está claro es que es un tema urgente que hay que resolver pronto. Suenan nombres de juristas de la Celia Arboleda y del Rosario, de exmagistrados y grandes abogados como Jaime Lombana y Jaime Granados y el de la secretaria jurídica de Palacio que ha sido una de las personas de mayor confianza del presidente Duque. Parece entonces que la terna va a estar muy variada no solo por los diferentes sectores sino porque parece que habrá más de una mujer. Ahora presentar la la terna es una cosa que se puede hacer de manera rápida, pero después de eso lo ideal y lo que se espera es que el cuórum de los magistrados que eligen al fiscal esté completo como para no hacer una elección en la que esté reflejada solo una parte de la corte, por lo que toca esperar un poco a que cancelen reuniones y demás para poder hacer esta importante tarea. Bueno, y hoy Miguel Ceballos, el alto comisionado para la PASA, aseguró que el caso Santrich no estaría del todo cerrado porque si aparecen nuevas pruebas que lo incriminen, el caso se puede reabrir. Esto después de que la fiscalía dio a conocer un vídeo que habría sucedido meses después de la firma del acuerdo en el que aparece Santrich en una reunión en un supuesto negocio de narcotráfico. Ceballos afirmó que si aparecen nuevas pruebas que demuestren que el delito se cometió después de los acuerdos, la sección de revisión deberá reabrir el caso y tomar las decisiones adecuadas. Se refirió también a la propuesta que ha sonado en las últimas horas de una constituyente para reformar la justicia y afirmó que cualquier decisión que se tome frente a la necesidad de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el presidente lo quiere hacer por medio de un acuerdo entre partidos y que por eso ayer los convocó para buscar de manera conjunta los caminos necesarios. Bueno, y esta sí es una información adicional. Rumores y diferentes versiones sobre todo de la izquierda insinúan que la salida del fiscal se presentó en una ventana perfecta, pero para evadir el asunto de Odebrecht. Me cuentan que la decisión no fue tomada en pocas horas, sino que estaba tomada y contemplada desde hace ya un tiempo. Parece que los únicos que sabían del tema era por supuesto su familia, la vicefiscal y un par de asesores que han sido a lo largo de este tiempo muy cercanos a él. Parece que Martínez ya había dicho que si la JEP dejaba en libertad a Santrich, como muchos creían que iba a pasar, él renunciaba. Por lo que de manera inmediata, cuando la JEP dio la noticia al fiscal con su discurso listo, presentó su renuncia. Sin embargo, ayer por la tarde, cuando se reunió con el presidente Duque y la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez, hubo espacio también para una que otra lágrima de conmoción por parte del fiscal, quien dijo que ahora se dedicará a escribir y a cuidar a sus nietos. Y advirtió que ese libro que se sentara a escribir probablemente causará mucha polémica. Así cierro hoy. Mañana nos vemos con más política. Feliz noche y que descansen.